El 13 de febrero de 1988, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary, Canadá, 1988 se producía un hecho histórico para el deporte mundial, cuando un país tropical como Jamaica presentaba un equipo de bobsleigh de cuatro integrantes provocando una verdadera revolución. Fue todo un hito deportivo. Pese a su poca experiencia de los jamaiquinos, al participar en Calgary, se convirtieron en los favoritos de la audiencia, sumado a su escasa práctica. En plena competencia, el equipo jamaiquino tuvo un accidente y el trineo volcó. Pero animados por el público, tomaron su trineo destrozado y cruzaron la meta a pie ante una ovación. Luego de ese hecho, al menos un trineo de hombres de Jamaica compitió en todos los Juegos Olímpicos desde 1988 hasta 2002. Y lo volvió a hacer en 2014. Sin embargo, los más recientes se dieron en la clase de dos hombres. Mientras que la última vez que la isla caribeña compitió en el grupo de cuatro personas fue en 1998. Y nuevamente lo hizo en 2022. Si ha encontrado con obstáculos en la vida, ponga su vida en las manos de Dios y siga adelante.